sin problemas relativamente sin problemas muy buenas cómo estáis soy jof86 y hoy os traigo el segundo episodio del world through de doble dragón como veis empiezo justo donde lo dejé en el primer episodio así que nada estamos ya en la segunda parte de ciudad ya hemos llegado a otra parte de la ciudad como veis aquí en el puente este y al fondo se ve la la ciudad de edificios de negocios y allí es donde tendremos que llegar ayer donde se encuentra la sede de los escorpión pero para ello pues bueno tendremos que recorrer todavía un trecho de ciudad tendremos que volver al metro muy parecido a el primer episodio pero con distintos jefes de nivel distintos problemitas este juego es muy sencillito como no podía ser de otra manera un juego ya de este juego salió en el 91 en 1991 como digo un juego de la venta hoy y nada que estamos intentando limpiar nuestro nombre puesto que nos han acusado sin razón por el asesinato por la muerte de un miembro de los escorpión y vamos a hablar con el jefe de los escorpión porque nosotros no hemos sido no no hemos matado a nadie por el camino ahora pues nos estamos defendiendo pero porque nos atacan nosotros somos pacifistas lo que hay que ver somos vuestros semejantes no somos malos el odio es una jaula que nos aparta de la libertad nosotros no solo queremos hablar pero que los años 60 murieran y que su espíritu se haya extinguido vamos allá pero perduran sus ideales y aquí te vamos a dar puñetazos y pataditas vamos bueno ya hemos llegado al jefe final del nivel este sí que es uno de los de los grandes aquí la entrada del metro vamos a derrotamos primero a los sparrings estos siempre cuando empieza a sonar la música de el jefe de nivel siempre te salen primero 22 enemigos normales y luego te aparece el el jefe fuerte digamos este caso tenemos aquí al al gigantón con la motosierra y la máscara ahora es que no no sé quién es porque vamos jason creo que iba con un paro de no sé si lleva una máscara de hockey en fin no sé que aquí nos tenemos que enfrentar al malote este de la motosierra como os digo si dominamos si dominamos la técnica de agacharse y piñetazos los enemigos finales serán muy sencillos y por ahora la dificultad del juego es bastante bastante pequeña bastante mínima es decir hacia adelante y tener cuidado con algún que otro enemigo pero no no es demasiado difícil continuamos bueno como ya sabéis ahora tendremos que montar en el vagón y hasta la siguiente estación de la estación la digamos que la dinámica de la misma y donde se pone bastante interesante y ya se vuelve un pelín más difícil es en la sede de los escorpios pero bueno todo a su tiempo ya lo veremos por ahora estamos aquí intentando coger el metro veis que ya nos aparecen como hay como enemigos habituales los o ser los del cuchillito pues nada a ver si me concentro porque no me apetece perder un corazón aquí no es normal que lo enganche bueno vamos a sentados en el metro y recuperó la vida no recuerdo si la recupero cuando entras al metro también o no no lo recuerdo pero bueno ahora lo comprobaremos vamos ahora tengo que ir con más cuidado porque como ya os digo aquí la vida se recupera entre nivel y nivel sí ahora sí porque ha sonado musiquita cuando suena musiquita veis se recarga la barra de vida del corazón así que bueno vamos a ponernos en un lado que no me gusta estar en medio no me gusta que me rodeen bueno pues nada vamos vamos venga a ti te voy a patar los huevos puñetazo, 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 patar los huevos puñetazo, patada, salto y eliminado veis tenemos que darle más golpes si no usamos esta técnica casi y es un poco más difícil porque bueno pues hay más posibilidades de que nos dé un golpe el enemigo claro que sí, campeón por no utilizar siempre lo mismo y estar siempre igual pues vamos utilizando los puños y las patadas todavía no podemos avanzar todavía no hemos llegado a la estación ¡ay! me dio ¡ay! joder joder vamos ¡ay, ay! nada, todavía no hemos llegado a la estación de destino ups no te caches, hombre, no te caches ven aquí ven aquí ahora ya hemos llegado bueno pues ya estamos en la estación en el octavo nivel del juego como veis el juego va rapidito, rapidito por ahora sin demasiadas complicaciones y si hay más complicaciones es porque todavía esto de hablar y jugar a la vez no no se me da demasiado demasiado bien y y si me concentro en en hablar o en contar algo en concreto pues me despisto un pelín en el juego pero bueno poco a poco, poco a poco paciencia, paciencia, paciencia por ahora por ahora estamos empezando así que solo pretendo pasármelo bien y jugar a juegos por ahora de de mi época de de mini mini gamer con mi game boy y y no pretendo nada nada más solo pasarlo bien y si a alguien le gusta pues mejor me alegro y gracias desde luego gracias así que bueno como veis ya estamos llegando otra vez a la zona de de un mini mini jefe de nivel que por cierto en antes no no nos han salido ni como jefe de nivel como tal ni el del cuchillo ni el de la pistola el del cuchillo se ha salido pero como 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 un enemigo normal pero el de pistola no ha aparecido y ahora pues como os digo suena la música vienen dos dos normales dos sparrings que le digo yo aquí practicamos un poquito venga no seas pesado muérete ya y ya aparece el mini jefe final aunque este es algo más complicado más complicado por lo pesado que es veis porque desaparece luego te aparece y no es complicado porque ay 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 lo vez no no me des lo vez no ninja uy no pareces tan cerca mariquita 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 eres un cobarde vamos allá ay mariquita que te he pillado ay se asustó donde estás donde estás vaya hombre no huyas cobarde no huyas cobarde ahora ahora ahí está toma ya eliminado muy bien pues hasta aquí el segundo episodio ya estamos llegando a la a la sede de los escorpións así que nada nos vemos en el tercer y último episodio pauso aquí el juego y lo dicho nos vemos en el tercer episodio de este walkthrough así que nada hasta pronto chavales un saludo chao de los de los enemigos los de los finales más más complicados